Hola, mi nombre es Juan Luis Barenas y les doy la bienvenida a un nuevo videotutorial Hoy les traigo esta canción, este tema que definitivamente debería estar en el repertorio de cualquier pianista Siempre hay una boda que se puede atravesar por ahí ¿Cómo suena? Aquí voy a simplificar la canción, voy a enseñarles únicamente la melodiana de acordes por ahora, ¿listo? Listo, ahora nos la vamos a aprender, la voy a hacer despacio y les voy a ir diciendo las notas Si quieren tener las notas de esta canción para que las puedan ver y se la puedan aprender más fácil Los invito a que vayan a mi página web www.juandiegoarenas.com Y en la parte de recursos podrán acceder a las notas, no son las partituras, son las notas Así que si no tienen conocimiento de cómo leer partituras, no pasa nada Se las van a aprender con las notas Do, 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 Mi, 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 Mi Si se dan cuenta cuando repite es bastante parecido Solo cambia un pedacito del final Si se quieren aprender la segunda parte Les tengo una propuesta Si este video llega a 300 likes En una semana haré la siguiente parte La que dice Si les gusta la idea de poder aprendersela con todos los acordes Que suenan algo así Déjenmelo en los comentarios y más adelante la podré hacer Los invito a suscribirse Todas las semanas hay un nuevo contenido Y sin ser más nos vemos en un nuevo video ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!